Y llegó por fin, ya por la tarde, pero su dovia, bueno, cansado, niños que si me hacen el joven, encontré los niños solos, que si me hacen el joven y me venden agüita, no sé dónde, de esta mañana yo estoy mirando la casita, pero nada que llegaba, ay por fin, bueno, entonces llegó y le dijo, ay sí, 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 el señor quiere guarapo, sí, sí, guajis, lo que sea, pero yo con este señor lo que sea, se mandó una taza, así, así, así. Se mandó en la otra tazada, ay, ay, gracias a Dios que ya, uy, este señor, ¿otro poquito? Sí, sí, de una vez, y ese ya paró un poquito para descansar, y entonces, ¿qué le debo? ¿qué le debo a ese guarapito? No, eh, eh, dieron los niños, no, 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 no nos debe nada, porque antes gracias que nos avisó, es que mi mamá nos iba a regañar porque, porque nos dio la orden que votáramos ese guarapo, porque es que ese guarapo, se cayó una chucha anoche, o sea, un ratón, cayó una chucha y tocaba. Dijo, ¿cómo así? Entonces iba a botar, a agarrar pedazos de la totuma, ¿no? Así, así, con tal piso, ¿cómo? ¿qué, qué, qué, qué? Y dijo, no, 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 no voy a romper la, la, es que ahí es donde viene mi mamá y nos mata, donde se dé cuenta que no está lavar, sí. Y, pero bueno, quito la sede del hombre, ¿no? Y esa de tampoco, mire. Sí. Y, pero bueno, quito la sede del hombre, ¿no?